Jorge Dominguez ¿De dónde? De Cirolito, de Cirolito ¿Qué fue lo que pasó contigo? Me atracaron ahí en la... Frente a la planta que hay en la... ¿Qué te llegaron? La pasó los papeles, el dinero... ¿Por qué hora fue eso? A las cinco y media de la mañana ¿Tu iba para el trabajo? Para el trabajo, para el trabajo ¿A qué me lo dedicas, panita? Yo, chofer ¿De qué ruta, eh? ¿Eh? ¿De qué ruta? No, no, chofer privado ¿Es primera vez que te atrae? Sí, señor ¿No hay policía por ahí? No hay policía Ni una unidad pasó por esa zona Nos dejóis. El 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 ¡Gracias!